¿Verdad? ¿Breciosa? Vale, corazón. Una cabecita aquí, anda, si no, no me deja. Toma, mira. Se pone... ¿Oye? Primero se hace ejercicio y luego se come. ¿Y? Ella come, hace ejercicio y come. Sobre todo come. A ver cómo estiras, cariño, déjame que te veamos, ya verás que contenta la gente. A ver, te estiras. Fíjate que... Estira toda la patita. A ver si lo cojo desde otro punto. Cojo la otra pata. No, no te preocupes, la que tenga que ser, nosotros nos adaptamos a ti. ¿Por las dos? Vale. Y así para el resto de voluntarios saben bien cómo la tienen que manejar. Yo se lo explicaré. A ver, yo esto lo hago por intuición. No es que yo tenga puñetera y le haré ovejas. No, pero si sabes que los humanos se harían de esa manera, más o menos es lo mismo, pero colocado. Pero más o menos es una articulación, es una articulación. Es tirarla hasta donde... Uy, qué carita. Uy, qué ha venido la tele. Cuando a ella la duele o no quiere, te quita con la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando ella no quiere o la duele, te quita con la cabeza. Aparte que se querría quitar la mano, no estaría comiendo. Pero... Por hecho, cuando ella está relajada, está comiendo. Claro. Porque yo cuando la curo y la está doliendo, ya me quita con la cabeza. Ya como diciendo, bueno, ya está, está aquí. Y sin embargo, ahora mira. No tengo comida. Que no tengo comida y ya no me deja, ¿verdad? A ver, la patita. No veo nada, tanto sol. Complicado. A ver, cariño, ¿qué pasa? ¿Quieres cambiar de postura? Espera, a ver. ¿Quieres cambiar de postura? No, quiere más comida. La gulotona. Oye, la comidita hay que ganársela, ¿eh? La comidita hay que ganársela. Y en las patitas de atrás, ¿cómo crees para que vaya cogiendo musculatura? Eso es lo que, no sé cómo colocarla. Yo creo que eso sería mejor cuando ya está, ¿te quieres levantar? He hecho caquita el piso, ahora se lo quito. Yo creo que eso sería mejor cuando está... En el columpio. Sí. Ya me vamos... Yo creo que para ella está nerviosa. Vale, voy a quitarle la caquita.